Todos los años hacemos algún tipo de campaña de detección precoz y de promoción del cáncer. Es un cáncer que no tiene tal vez la difusión o la publicidad, para decir de alguna manera, que tenga el cáncer de mama, algo que por ahí es más habitual, un cáncer de pulmón. Y entonces como estamos tratando hace ya más de 15 años de instalar en la población esto de ojo, tengamos cuidado, cuáles son los factores de riesgo, qué les debo temer, qué debo tener en cuenta, es que hacemos este tipo de campañas. La campaña provincial es inédita en el país, es la primera vez que se hace, nunca se realizó recorriendo, que el mismo mensaje que se da a la población, donde se trajo a tres especialistas de afuera para dar charlas de actualización a nuestros profesionales provinciales, donde se trajo gente de excelencia para hacer las revisiones que así se acordaron, que se ha recibido por la misma gente que vive en Comodoro Rivadavia, en un hospital regional, en un subsonal, en un rural, y por eso para mí esto es equidad, de llevar el mismo mensaje y la misma calidad de atención a cada uno y a todos los habitantes de la provincia, puede ser de Chubuto, de donde fuese, pero como dice la atención primaria para la salud, en el lugar donde vive y reside, en la naturaleza de cada uno de los habitantes, en la medida de lo posible. No tenemos datos estadísticos certeros, antes de la pandemia, la verdad que esto se quebró y no pudimos retornar en cuanto a la prevalencia, que es la cantidad de casos que existen. Sí te puedo hablar de la incidencia, que son la totalidad de casos nuevos sobre un total de población, bueno, son los casos nuevos, decimos, nosotros hablamos de incidencia en medicina o en epidemiología, y sí, tenemos una cantidad, más que los números absolutos o relativos, más que decirte 3, 5, 20 pacientes, lo que preocupa es el creciente aumento en los cánceres que existen de boca en cuanto a lo que son los factores de riesgo, como por ejemplo el fumar, que es el principal factor de riesgo, el alcohol, y algo que viene increyendo y que tiene que ver con la edad, es el virus del HPV, a partir de la práctica del sexo oral, orogenital, sin preservativo, vemos que el cáncer es cada vez más niño, o sea, más adolescente, más mujer y más pobre, eso es una tendencia mundial, pero en Argentina estamos viendo que casi el 25% de los casos, o sea, uno de cada cuatro casos de cáncer oral, es a causa del HPV, por este tipo de prácticas que hoy en los adolescentes es muy cotidiano y hay que decirlo, con todas las letras, tienen que empezar a hablarlo en las escuelas, en los centros de salud, esto de practicar el sexo oral sin preservativo o naturalizar y creer que eso no es tener relaciones sexuales o no es tener contacto sexual, entonces no voy a tener ningún tipo de complicación o no me voy a contagiar ninguna enfermedad de transmisión sexual, cosa que es falso. El cáncer no es de una sola causa, es multifactorial, es de muchas causas, y en esas muchas causas la sobreinfección, eso sí está comprobado, que acelera los procesos de transformación a malignidad. Lo que nosotros primero decimos es que el cáncer oral, como muchos de ellos, los principales factores de riesgo son previsibles, o sea, tienen que ver con los hábitos, si yo no tengo malos hábitos, no tengo ningún problema, pero fumar, tomar alcohol, cualquiera sea, las de las bebidas y el tema del HPV hacen que de alguna manera, si yo erradico eso, ya voy a estar, tengo casi la certeza de que no voy a tener problemas. Y después está la consulta al odontólogo, hoy mirarse la boca como la mama que es palpar y hacer una autoinspección es muy complejo, entonces nosotros decimos concurra al odontólogo una vez al año, que cada uno de los chicos acá están todos excelentemente capacitados para realizar las consultas correspondientes, ir al odontólogo, que otro lo vea, que otro se dé cuenta si es normal o no, nada más, porque a veces no es cáncer, pero tampoco es normal y puede estar en presencia de una enfermedad de transmisión sexual o de un quiste o de otra cosa, si no es normal, al odontólogo y eso lo determina habitualmente el ojo avesado, que es el de cada uno de nuestros compañeros que trabajan en el sistema de salud.